La justicia boliviana determinó este domingo la detención preventiva para la expresidenta interina de Bolivia, Yanina Âñez, por cuatro meses en un penal de La Paz, al igual que para los otros dos exministros aprehendidos. La jueza de instrucción en lo penal, Regina Santa Cruz, determinó la prisión preventiva de la exmandataria transitoria en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. La audiencia cautelar de las exautoridades comenzó con más de dos horas de retraso debido a una notificación que se debía realizar de la parte imputada con la ampliación de imputación con el aumento de riesgo procesal de fuga. La audiencia de los exfuncionarios se realizó de forma virtual. La expresidenta Áñez, junto a sus exministros interinos, participaron en la misma conectados a sus celulares desde el ingreso de las celdas de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen en La Paz, que transcurrió por más de nueve horas. Los tres están acusados de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en la crisis de 2019. La Fiscalía Boliviana había solicitado seis meses de detención preventiva para Áñez y los dos exministros. Áñez fue aprendida en la Amazónica Beni el sábado en la madrugada, mientras que sus exministros el viernes en la misma región luego fueron trasladados hasta La Paz y se acogieron al silencio en sus declaraciones informativas. La Fiscalía Boliviana